La manda de la mitad de la cancha, aparece el grandote Compañucci, uh, es que el grandote es una bestia, verá. Compañucci que va avanzando el 17 del equipo de Juvenil, se va a tener en área, Compañucci, el 17 la pide Marcos Pino en el punto del penal. Ahí está Compañucci, el centro por bajo, el desvío, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Juvenil! Déjemelo apodarlo, lo apodo a partir de ahora, la bestia, la bestia Compañucci. Déjeme apodarlo a partir de ahora para que todos lo llamen la bestia Compañucci. Realmente se llevó la marca de 2, 3 de Ateneo, era un rinoceronte que se llevaba a cuesta, los pajaritos vio cuando se le posan en el lomo. ¡No! Así, así apareció Compañucci por derecha, derribó con el cuerpo uno, dejó en el camino a otro, realmente una bestia. Una bestia Compañucci para matarse por el costado derecho, la pedía Marcos Pino en el punto del penal, como un delantero. Como un delantero, Marcos Pino se mete, dámela a mí, dámela a mí. Le gritaba el 4 a Uri Negro a la bestia Compañucci a escorar. Juvenil 4, Ateneo 0, el clásico regional se queda en desamarco. Pino lo hizo, 29 de ahí complementa. Bueno, se lo llevó a pura fuerza. De guapo nomás, galopó, se metió adentro del área, la paró contra la línea final, levantó la cabeza, vio quién venía posicionado. Se la tiró, le dio un pase milimétrico para que Pino mande la pelota al fondo del arco. Tomá y acelo. 4 a 0, es goleada y hace tiempo que el partido se terminó aquí en el Estadio Uri Negro.